Cuba Información Bueno, pues hoy vamos a tener en Cuba Información un programa muy especial porque tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Mario Isea, el actual embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España. Bienvenido, Mario. Realmente un honor que estés aquí en nuestra tertulia. Vamos a analizar la actualidad de Venezuela, también el avance de los procesos progresistas en América Latina y nos vamos a centrar en lo ocurrido en los últimos días en Venezuela, la ofensiva de carácter terrorista que está teniendo lugar, el asesinato del diputado revolucionario, joven diputado de 27 años, Robert Serra y su asistente, María Herrera. Mario, estaríamos ante una, digamos, una nueva fase de la agresión contra la revolución bolivariana, una fase de tipo terrorista. Bueno, muchas gracias por la invitación y posibilidad de comunicarme con el pueblo del País Vasco y más allá. Y a la pregunta, nosotros venimos de superar una escalada de violencia que se denominó la guarimba a raíz de un llamado dislocado, desorbitado, irracional, de salida inmediata del presidente Maduro del gobierno después que había sido recién electo y ratificado el apoyo popular en las elecciones municipales, donde se cuadriplicó la diferencia de votos entre la oposición y las fuerzas bolivarianas, a favor de las fuerzas bolivarianas, en un país donde se establecen elecciones normales y además la posibilidad de revocar el mandato del presidente a mitad de periodo en una consulta popular. De modo que evidentemente hay grandes intereses detrás de todo este proceso de desestabilización contra nuestro gobierno que no se para. Lo intentan por la vía electoral, dan golpe de Estado, sabotean la industria petrolera, vuelven con la desestabilización económica para preparar de nuevos escenarios electorales, que no les da resultado. En síntesis, la oposición venezolana, ante el descalabro, el rechazo de la gente a esta manera irracional de hacer política, se divide, se dispersa su dirección de la mesa de la unidad democrática y pareciera que en el desespero y ante el hecho de que algunos sectores de oposición actuando con niveles de responsabilidad interesantes, plantean que la llamada a la violencia no constructiva, no es una salida, que ha sido derrotada la salida, valga la redundancia, parecen desesperarse y pudiéramos estar en presencia porque había anuncios de conspiración, se habían detenido, habían sido detenidos algunos jóvenes violentos como Salek, que está en proceso, involucrado en planes de adiestramiento de jóvenes para la violencia y se conocía que había indicios de querer causar terror en las filas del gobierno o provocar a los seguidores del gobierno con algunos hechos de impacto. Se presumía que podía hacer asesinatos selectivos. Robert Serra, un joven estudiante que se graduó de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, que era el epicentro del movimiento de jóvenes violentos que en los últimos cinco años han estado impulsados por la derecha para aparentar que la mayoría de los estudiantes venezolanos repudian al gobierno democrático y bolivariano. No es verdad. Son grupos de jóvenes que nunca piden becas, ni comedores, ni reivindicaciones estudiantiles. Le piden es la caída, la salida del gobierno. Robert les plantó cara en la propia Universidad Católica Andrés Bello. Eso le ganó el respeto y el cariño del pueblo venezolano y resultó electo diputado con muchos votos del pueblo. Era un joven que defendía con pasión, pero siempre con elementos, con información, con documentos, su postura. Y por eso nos hace pensar que pudiera ser blanco del intento de producir una reacción emotiva, de solidaridad y también de violencia de los sectores populares por el asesinato de Robert. El expresidente Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que sabe de lo que está hablando, actualmente en funciones en la máxima autoridad de UNASUR, declaró de manera espontánea que el modo como fue asesinado Robert y María Herrera es el típico proceder de los paramilitares colombianos. Son cruentos asesinatos donde hay violencia despiadada, asesinados con armas blancas, de muchas cuchilladas, lo cual evidencia sufrimiento. Es como un mensaje de terror hacia el pueblo y hacia los dirigentes jóvenes de la revolución. Por eso, con responsabilidad, el presidente Maduro ha dicho que informará pronto sobre las investigaciones y llama a la calma, igual que el ex canciller Elías Agua señala que no pisemos el peine a donde nos quieren llevar. No lograron en todo este año de desestabilización y violencia que el pueblo venezolano se volcara a una confrontación violenta con la oposición para justificar lo que ya han hecho con otros países y derrocar al gobierno democrático. Y no se va a pisar este peine. Ahí es el compromiso por Robert y por todo lo que significan sus luchas y las nuestras, las de todo el pueblo, de acelerar la lucha, ser más eficaces y más eficientes del gobierno en el combate a la violencia, en el desarrollo de los procesos de consolidación productiva, económica, de la revolución, de fortalecer toda la inversión social. No sé si puedo mostrar alguna lámina, ¿no? Aquí se muestra cómo ha crecido con respecto a los 10 años anteriores a Chávez y a Maduro y después cómo crecieron los aportes sociales, la inversión social en función de los ingresos. La columna roja son los ingresos del país, la columna azul es la inversión social. No hay proporción. Esto no les gusta a quienes se apoderaban de la renta petrolera. No les gusta que el salario mínimo crece a nivel de crecimiento de la canasta alimentaria normativa. Es decir, que la gente no pasa hambre. No les gusta que el número de pensionados que tienen seguridad social en Venezuela creció. De unos 400.000 a 2.500.000 y más durante los 10 años de último. No les gusta que la ocupación formal, que antes era un 40% y la informal más o menos 60%, ahora es al revés. Hay más empleo formal en Venezuela que informal. No les gusta que el paro en Venezuela bajó a una tasa de 6,7%. Sube un poquito, baja un poquito, nunca pasa de 7% ahora. No les gusta que los hogares en pobreza se redujeron drásticamente y que la pobreza extrema está en 5,5% como producto de las medidas del gobierno bolivariano. Que el índice de Gini, registrado por organismos del PNUD, haya bajado drásticamente. Y Venezuela es el país de América Latina con el menor índice de Gini. En eso nos acompañan. Ha bajado el índice de Gini o sea la desigualdad en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Cuba, en los países del ALBA y los que están en Pedrogaribe. No les gusta que nosotros seguimos teniendo reservas internacionales para hacer frente a los compromisos de la economía y fondos de desarrollo. Parte de las reservas antes se depositaban en bancos extranjeros, ahora se usa, se mantiene reservas promedio y el excedente se utiliza para fondos de inversión. No les gusta que nuestra deuda pública tenga un nivel manejable. Allí nosotros vemos en esta gráfica que los niveles de deuda pública de nuestro gobierno en comparación con gobiernos anteriores de Carlos Andrés Pérez, socialista, y de Rafael Caldera, demócrata cristiano, los niveles de deuda pública con respecto al PIB, al PIB, son más bajos. Venezuela se podría endeudar para industrializar el país. Nos atacan por la inflación. La inflación promedio de los gobiernos bolivarianos está por debajo de la inflación promedio de los gobiernos anteriores del bipartidismo de la Cuarta República, como muestra también este gráfico. Eso no niega que tengamos algunos problemas, pero dispuesto un pueblo apoyando a un gobierno bolivariano democrático a solventarlos. Bueno, el terror, la violencia, la desestabilización no para. No parará tampoco nuestra lucha. Como se ha comentado, la violencia con la que se provocan los propios asesinatos está detrás de esa intencionalidad de provocar terror, y no solo al conjunto de la población, sino también a ese sector juvenil que está intentando participar y que, como sabemos, está creciendo en un contexto de transformaciones muy amplio, en el que justamente se van a afianzar todos esos procesos de transformaciones revolucionarias. Con lo cual, que los propios jóvenes estén entrando a participar en encontrarse con actos como estos, lo que se intenta o lo que se pretende detrás es parar y decir mirad que lo que puede pasar es esto. Entonces yo creo que justamente es algo completamente intencionado, no es casual que sea una persona joven de gran relevancia y que justamente haya resaltado en terreno enemigo, por así decirlo, que es el hecho de haber surgido de esa universidad. Entonces al final yo creo que sí, que lo que se intenta demostrar es un mensaje muy claro a la juventud, pero que bueno, que frente a eso está todo el pueblo venezolano que continúa con el proceso. A la juventud, pero que bueno, que frente a eso está todo el pueblo venezolano que continúa con el proceso. Yo pienso, yo ahí apoyo lo que tú dices, pero además yo creo que es un doble mensaje. Yo creo que la advertencia va también para Maduro, porque yo recuerdo tiempos atrás, cuando el comandante Fidel Castro le decía, Chávez, cuídate que te van a matar, no te expongas tanto, etc. Y las veces que han intentado, desde fincas, donde ha habido paramilitares que los han cogido en fragante, las veces que han intentado matar a Chávez, yo creo que le están diciendo a Maduro, ten cuidado que hemos infiltrado gente ahí dentro y a lo mejor tú eres el siguiente. No es solamente un mensaje a la juventud, que sí que lo es, para que no se metan, supuestamente, entre comillas, no meteros en líos, no meteros en política, que es lo que dice la derecha continuamente, sino para decirle al presidente, mira lo que podemos hacer. Lo mismo que han hecho en otros países, lincharon a Gaddafi, ahorcaron públicamente a Saddam Hussein, etc. Yo creo que un poco los tiros van por ahí. Curiosamente, el tratamiento mediático internacional al caso del asesinato de Robert Serra contrasta grandemente con lo que ha ocurrido de verdad. Ahí teníamos el caso del diario español ABC, que aseguraba y daba espacio preferente a las voces que apuntaban a una especie de ajuste de cuentas interno dentro del chavismo, lo que ha provocado, por supuesto, una reacción oficial del propio gobierno bolivariano en respuesta a una nueva manipulación informativa sobre este asunto. Hay el interés de poderes fácticos más allá de Venezuela que se expresan a través de ese periódico que ya han venido actuando. La corresponsal de ABC en Caracas, Luzmila Vinagradov, llenó las redes de fotos falsas sobre Venezuela, de modo que quien miente interesadamente sobre la realidad venezolana para distorsionarla y desacreditar el proceso democrático bolivariano-venezolano, no podemos esperar cosas buenas. Esa práctica muestra perversidad, muestra el desespero, porque quien está muy dividida es la oposición venezolana, porque no termina de ilvanar una propuesta, no es percibida como una alternativa real, democrática, seria, y está muy dividida, como dije antes. Públicamente, Caprile, ex-candidato presidencial, ha denunciado una guerra sucia desde el interior de la fuerza de la oposición contra él porque se ha mostrado en los últimos tiempos molesto porque la propuesta violenta de Leopoldo López y María Corina Machado fue derrotada por el pueblo. Y bueno, no es destruyendo, que se construye, yo no apruebo la salida, si se vuelve a presentar no la aprobaría, ha dicho Caprile. Hay críticas, sectores de oposición que han dicho hay que dialogar con el gobierno. Es precisamente cuando el gobierno toma una medida humanitaria contra un preso de estos que participaron en los asesinatos del golpe de Estado de abril del 2002, como un gesto magnánimo hacia la oposición y sectores de oposición lo aprecian y dicen hay que dialogar con el gobierno cuando pasa esto. Pareciera como cuando se van gestando condiciones de paz en Palestina con Israel, siempre pasa algo. O matan a Rabin, o matan a Arafat, o aparecen muertos unos jóvenes de cualquier lado. Siempre pasa algo para evitar que haya un diálogo gobierno-oposición y tratar de mantener entonces un clima de desestabilización. Son infames las publicaciones de ABC en las encuestas publicadas el domingo por José Vicente Rangel el apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela es más del 35%. Los partidos de oposición ninguno llega al 5%. De manera que, ante ese hecho, inventar una gran división interna en el chenismo de la cual Robert Serra sería una especie de capitán es una cosa sumamente infame para desviar lo que es un sentimiento popular de solidaridad con Robert y con lo que significa las oportunidades de inclusión que tiene ahora la juventud venezolana que no tiene que mendigar cupos en las universidades cuyas familias no tienen que mendigar viviendas y todos los indicadores que ya acabo de mostrar la matrícula universitaria gratuita en Venezuela subió a 2.600.000 de 600.000 a 2.600.000 en muy pocos años esas son reivindicaciones de la revolución de manera que por sus obras los conoceréis tienen tiempo en esta campaña recuerdo cuando en los primeros meses de este año quemaron una gran cantidad de autobuses aquí en los periódicos ponían páginas a color diciendo Maduro le niega el transporte público a los municipios opositores a los opositores quemaban los autobuses entonces supuestamente el gobierno del presidente Maduro le negaba el transporte público es una campaña infame y nos obliga a recordar que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo desde hace varias décadas el imperialismo norteamericano está aterrorizando al mundo Noem Balde lanzaron las dos bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima Noem Balde hicieron lo que hicieron con Libia de ponerle alfombras rojas a Gaddafi después ir personalmente Hillary Clinton a decir Bini Bidi y está muerto llegué, miré y está muerto y celebraba la muerte y hoy Libia que es un país que ha tenido tranquilidad guerras por todos lados que es Irak no ha descansado el bombardeo a los iraquíes por cualquier razón para defenestar a Saddam Hussein para armarlos para que tumbaran al gobierno sirio ahora son un califato islámico los yihadistas antes estaba Bin Laden es decir, cualquier excusa es válida para bombardear pueblos para fabricar guerras para vender armas y cualquier excusa será válida para intentar en nuestro caso acabar con el referente bolivariano que prendió o sea, después de Chávez llegó Evo y llegó Correa y los sandinistas que tomaron el poder sacando un dictador infame como Somoza ¿verdad? perdieron las elecciones entregaron a la señora Chamorro y reconquistaron el poder con el favor electoral de su pueblo Cuba se ha mantenido después de un bloqueo infame de más de medio siglo de manera que Estados Unidos está muy preocupado porque prendió la idea bolivariana de integración se creó UNASUR se creó CELAC Petro Caribe y el ALBA los países del ALBA están algunos ya en MERCOSUR los países de MERCOSUR con Brasil a la cabeza están en los BRIC entonces se está modificando la geopolítica y la correlación geoeconómica del planeta eso los tiene muy preocupados por eso atacan con los fondos buitres argentinas por eso la campaña infame contra Dilma Rousseff en Brasil a través del campeonato mundial de fútbol como sembraron la misma imagen que con Venezuela supuestamente prendida en llama y Dilma logró pasar el bache de la primera vuelta yo soy optimista que va a pasar la segunda y yo creo que no van a poder con una verdad que es que los pueblos del mundo quieren equidad quieren inclusión participación democracias verdaderas respeto a su soberanía y a su dignidad las 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 Gracias.